Buenas, oficialmente este 8 y 9 de septiembre, Roblox realizará el RDC, que para el que no sepa, es una conferencia de desarrolladores en la que se anuncia actualizaciones de juegos y de la plataforma. También en septiembre volverá a Roblox Innovation Awards, en el que suele haber accesorios gratis. Este evento tiene pensado hacer una colaboración con este YouTuber, en la que podríamos tener un accesorio UGC gratis. En una colaboración con Eva Kramers, este evento confirmó que este accesorio UGC será gratis, ya que el emblema así lo dice. Ya no es posible conseguir esta prenda 3D en este evento, porque solo te da el emblema, más no la prenda 3D. Y para terminar, el texto de derecha a izquierda ahora es compatible con las experiencias de Roblox. Con esta nueva función habilitada, el texto de derecha a izquierda, como el árabe, se representa correctamente en la dirección de escritura natural del idioma de derecha a izquierda. Quiero enviarles un saludo a todos ellos. Y un feliz cumpleaños a ellos. Bye bye.